¡Muy buenas, friquicillos de Japón y de la historia y leyendas japonesas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Razi Hakase sobre historia de la buena. Hoy voy a hablaros de algo que me habéis pedido muchas veces. Me pedís en muchísimos vídeos que os hable sobre la Segunda Guerra Mundial, vista desde aquí, desde Japón. Yo personalmente me considero más experto del tema de Samurai, Seraedo y demás, más que de ya en programas Moderna y Segunda Guerra Mundial, pero he estado investigando un poco. He descubierto 15 datos muy interesantes sobre Hiroshima, Nagasaki y las bombas atómicas y hoy quiero compartirlos con todos vosotros. Vamos a hacerlo así en plan divertido. Antes de lanzar la famosa bomba atómica de Hiroshima, resulta que los radares antiaéreos japoneses detectaron un pequeño grupo de aviones americanos, entre los que estaba el Enola Gay, que fue el que lanzó la bomba atómica, pero decidieron ignorarlos porque no los consideraron una amenaza. Error. Resulta que la noticia de que había caído una bomba atómica en Hiroshima tardó tres horas en llegar a Tokio, o sea, la capital de Japón. Pasaron tres horas sin que nadie supiese que acababan de bombardear con una bomba atómica una ciudad del mismo país. La verdad es que es chulo. El superviviente más cercano que sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima estaba solo a 170 metros de donde explotó la bomba atómica. ¿Se metería en una nevera en plan Indiana Jones? Resulta que muchos de la gente que sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima, que cayó el 6 de agosto, se mudaron a la ciudad de Nagasaki. Y el 9 de agosto bombardearon con la segunda bomba atómica Nagasaki. Lo más curioso de todo es que hay 165 personas que llegaron a sobrevivir a las dos bombas atómicas. Eso sí que es tener suerte. O que son superhéroes secretos, o que alguien avise a Stan Lee. Resulta que uno de esos 165 supervivientes se llamaba Tsutomo Yamaguchi, y no os lo perdáis, es que me encantan los japoneses, después de esa segunda bomba atómica en Nagasaki, al día siguiente el tío se cogió un tren y se fue a trabajar. Después de sobrevivir a dos bombas atómicas, él se fue a trabajar como buen japonés. Siempre hay que currar. E igual de eficientes fueron los japoneses que juegan al Go. El Go es una especie de ajedrez japonés. Que resulta que en la bomba de Hiroshima, a 5 kilómetros, se estaba haciendo un torneo de Go. Pues esa misma tarde, esa misma tarde de la bomba de Hiroshima, retomaron el torneo y terminaron su partida de Go. Como debe ser. Solo 3 de los 12 tripulantes que iban en el Ola Gate sabían que su objetivo era lanzar una bomba atómica sobre la ciudad. O sea, los demás no tenían ni idea de ello. Además, los 12 les habían dado una pastilla de cianuro, porque si les pillaban, se tenían que suicidar. Misión súper secreta, chavales. Aunque hay muchas teorías sobre ello, se dice que elegir Hiroshima para lanzar la bomba atómica fue porque los americanos querían probar el poder de la bomba atómica. Entonces, antes de ir a un sitio más importante o céntrico, dijeron, vamos a probar primero en Hiroshima. Además, también aprovecharon porque en Hiroshima no había ningún americano. Entonces, podrían acabar la guerra, supuestamente, sin bajas americanas. Y sobre la bomba de Nagasaki, esta es otra leyenda que no sé si creerme del todo, pero se dice que oficialmente la segunda bomba atómica iba a ir a Kioto. Pero que, por casualidades de la vida, el secretario de guerra norteamericano había pasado su luna de miel en Kioto y se había enamorado de la ciudad hasta tal punto que decidió que mejor Kioto no, que la lanzaran en otro sitio menos importante y por eso fue Nagasaki. A mí me parece un poco extraña esa excusa, pero bueno. Resulta que el piloto del avión que bombardeó la ciudad de Nagasaki desoyó las órdenes directas de sus superiores porque, por lo visto, el avión tuvo varios problemas. Incluso tuvo que aterrizar en Okinawa para repostar y le dijeron que abortase la misión, que nada de atómica, pero él, con dos huevos, dijo, yo termino mi misión. Entonces, desoyó las órdenes, incluso le falló un motor en el vuelo, pero aún así consiguió hacer algo que ojalá no hubiese conseguido, pero lanzó la segunda bomba atómica. Los árboles Ginkgo son unos árboles típicos de Japón que se pueden ver en cualquier lado, que tienen unas hojas amarillas así muy grandes, se supone que llevan más de 270 millones de años existiendo en la Tierra y fueron una de las pocas seres vivos que sobrevivieron cercanos a la bomba atómica. O sea que a día de hoy todavía se les está investigando porque realmente su capacidad de supervivencia es increíble. Si podemos hacernos, no sé, con ese poder podríamos ser inmortales. Todos conocemos Godzilla, ¿verdad? Sabéis que Godzilla nació en los años 60 más o menos como una película. Resulta que se basó en Hiroshima y Nagasaki. Por culpa de la radiación de esas bombas atómicas, apareció Godzilla en Japón. O sea que no vas tanto con que se comieron dos bombas atómicas. Encima, por culpa de los americanos, Godzilla ha estado aterrando Japón toda la vida. Madre mía. Resulta que el último miembro vivo del Enola Gay se llamaba Theodore Bankic, que vivió hasta los 93 años y hasta su muerte, fue considerado un mega héroe de guerra, querido por todos, por supuesto, por todos los americanos, norteamericanos. Esto solo era un héroe de guerra para ellos. Me temo que los japoneses no tienen la misma opinión. Bueno, y si no he contado mal, creo que ya he dicho los 15 detalles que os quería contar hoy. Espero que os haya gustado y, bueno, que hayáis aprendido un poco más, unos cuantos detalles interesantes de la gran tragedia que hubo aquí en Hiroshima y Nagasaki con las bombas atómicas que esperemos que nunca vuelvan a existir. ¿Qué te ha parecido, Mimo? ¿Te ha interesado la historia? Yo sé que sí, sé que te encanta la historia japonesa porque eres un pájaro japonés. Nos vemos en algún otro vídeo de historia. Bye. ¡Suscríbete al canal!